¡Suscríbete! 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 ¡A la primera paracita vamos a regalar! ¡A la barra! ¡Vamos a regalar este video! ¡Principio Aguasino! Wasy ma sipan al kucha Cuyay zan a л Vea Cuyay zan a ola Cuspah in que son Cueca huaj Cuyay guay guay Arriba, arriba Escucha, escucha ¿Donde están los casacachinos? ¿Donde están los casacahuacinos? Arriba las barritas, arriba Escucha a mí Así, así, 30.000 años, gozando de la vida a la cancha, arriba de la gente linda, más adelante, más adelante, más adelante. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!